Oye Nami ¿Qué estás haciendo? Le dice Usopp Conmoción en el campo de batalla Y vemos a Nami que está respirando pesadamente Debemos huir, seguramente se levantará de nuevo Aún está Big Mom tras nosotros, no tenemos oportunidad contra ambas Y Usopp tiene razón, no tienen oportunidad contra ambas ¡Vamos Otama! ¡Reacciona! ¡Se le ve muy mal! Y Otama está en el piso, herida en la cara Se le vio que le había salido sangre en el capítulo pasado con el golpe de Ulti Y Nami sigue respirando pesadamente y dice No nos sirve de nada huir, de todas formas vendrán por nosotros Además nunca voy a perdonar a esta mujer, le daré una lección Ulti está en el piso, no se levanta Y Big Mom preocupada por Otama dice ¡Otama! ¡Aún sigues con vida! Vemos a Nami que está girando su Climate Tact No sé si está sacando burbujas o son el borde representado Así que por fin te has decidido a enfrentarme de Arinsu Dice este... Ulti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ru-ru-ru! ¿Qué cree que logrará girando ese bastón? ¡Venga Ulti-sama! ¡Diviértase con esa porrista! Dicen los Gifter Y Nami vemos que apunta con el Climate Tact Y... Ulti se sorprende ¡Tornado! ¡Biush! Ulti lo esquivó ¡Ya! ¡Tempo! ¿Lo esquivó o le dio? Pareciera ser esquivado porque acá tenemos como... Sí, pareciera ser esquivado Lo que le dio parece que a los de atrás estaban los... A los Gifters estos molestos que le estaban alentando A ver... Sí, la esquivó La agarró de los brazos ¡Ya nadie podrá ayudarte! ¿No lo ves? ¡Por fin te aplastaré! ¡La cabeza! ¡Nami! ¡Por fin te aplastaré la cabeza! Usopp está preocupado ¡Nami! ¡Napoleón! ¡Sí, mamá! ¡Prometheus! ¡Aquí, mamá! ¡Era! ¡Sí, mamá! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Guau! ¿Qué son ahora? ¿Dragon Ball? ¿Pokémon? ¿Está donde está en esta mujer? ¿Qué? Dice Ulti ¡Masajo! Y Big Mam ¡Guau! ¡Mirá lo que... ¡Oh! ¡La atravesó a Ulti! Nota de traducción El ataque se llama Cañón Maser Toma su nombre De dos referencias La primera es la serie clásica Godzilla Y la segunda La segunda El juego Final Fantasy VIII ¡Hostia! La atravesó Esto fue para Vengarse de Otamo Para ayudar a la Nami Demasiado conveniente En el momento A ver, sigue ¡Rayos! Dicen los Los Gifters Y Ulti cae El agujero Le está humeando ¡Ah! ¡Dos A! Y golpea la cabeza Del piso Y vemos una explosión Tremenda atrás Tremenda Comparado con qué? Si lo comparamos con el Hakai No es tremenda, ¿no? Pero bueno Una explosión Significativa Atrás de Ulti Lo logramos ¡Mama! Combinamos el ataque ¡Ah! No me jodas Que esto es lo que le había pedido Prometheus No me jodas Que esto es lo que le había pedido Prometheus Hace dos capítulos atrás ¡Mama! Tengo algo que pedirte Y esto es Tal vez no era Era Sino el ataque este ¡Ulti Sama! También ha sido derrotada Por Big Mom Te lo mereces Por haber lastimado a Otama Dice Big Mom ¿Pero qué no se supone Que ella estaba En alianza con nosotros? Y Ulti Sama Parece que no Se va a despertar de esta Está escupiendo sangre Un agujero en el estómago Ojos en blanco ¡Wow! Eso estuvo cerca Dice Usop Estamos a salvo Por ahora ¡Oye Nami! ¡Huyamos! ¡Sí! Dice Nami ¡Komachio! Lo siento Tama De momento No podemos hacer nada Prometo que regresaremos Por él después Sin falta Bien El Komachio queda ahí Rest in peace ¿Eh? ¿Zeus? Bien Nami Ahí está tu regalo Si está ahí Entonces La otra nube de tormenta ¿Quién será? Dice Nami La vemos a Hera Ahí contenta Dice ¡Hemos estado genial! Logramos hacer la técnica Que nunca pudimos Con el inútil de Zeus La sincronización Fue perfecta ¿No lo crees Hera? No te equivoques amigo Yo solo obedezco Las órdenes de Mama No estoy interesada Nada más ¿Sabes? Mama te creó Porque yo le pedí Una novia Uy pues Que mal por ti Le dice Le dice Hera ¿Eh? Hostia Y Zeus Y Zeus está ahí sufriendo Que lástima Me da ahí el pobrecito de Zeus Prometheus Napoleón Ahí está Mama ¿Quién es esa chica? Y está llorando Todo esto ha sido Un éxito Lo hicimos bien juntos No eso no está Diciéndolo Zeus Están ahí festejándolo Lo hicimos bien juntos Tal vez es Big Mom Sí Seremos los mejores amigos Los tres De ahora en adelante ¿Quién será? Dice Zeus Es Nami Jeje Y Nami Lo ignora Y está llorando Pero miran a quien tenemos aquí ¿No es Zeus? ¡Ah! ¡Mama! Lo siento Tardé mucho en venir Estoy feliz porque tenemos Un nuevo Nakama Dice Zeus Ahora que somos cuatro Seremos invencibles Jejeje Te equivocas Zeus Ya no te necesito más Uf Que dolor ¿Cómo fuiste capaz De dejarme caer De dejar caer A Mama Al mar Zeus Le grita Prometeo Debiste estar ahí Para salvarla Has sido un inútil Estamos mejor sin ti Era Puedes comerte Al inútil de Zeus Si lo haces Serás más poderosa Pues consumirás su alma ¡Oh! Muy bien ¡Mama! ¿Eh? No puedes hablar En serio ¡Mama! ¡Provecho Zeus Senpai! ¡No! ¡Para! ¡Basta ¡Mama! Nami la va a salvar Lo siento Sé que he sido Un bueno para nada Si es lo que quieres Me iré para siempre Nunca volveré A molestarte A molestarte Mamá Pero por favor No me mates ¿Esperas que te deje ir Dejame liberarte? ¡Kiaaa! ¡Otama! Nota de traducción Otama Usa la muletilla Ok Otama está hablando Quédate ahí ¿Sí? No debes juntarte con los Mugiwaras Son piratas muy malos No puedes poner No puedes retenerme aquí Olin-chan Ellos son mis amigos Dayen-su Ok Ahora sí Nota de traducción La muletilla Dayen-su La cual era usada En Japón feudal Entre la gente Que no era de la nobleza Ok Y Nami y Usop Están corriendo ¡Estamos muertos! ¡Nami! Le grita Zeus Que está siendo comido Ya Le falta un pedazo Ahí a Zeus ¿Eh? Se sorprende Nami Disculpa Discúlpame Por haber intentado Matarte Lo siento Nami Perdóname Pero debes morir ¿Qué? Este es el recuerdo Soy miedoso Por eso es que No he podido Ponerme a mama Viví metido En mis propios asuntos Sin querer Te hice daño Porque no fui capaz De evitarlo Soy un patético Cobarde No me interesa De cualquier forma Ya no somos amigos ¡Lo sé! Ahora que ha llegado Mi hora final Comprendí Que estoy solo En este mundo Voy a morir En poco tiempo Pero antes de eso Haré algo No sé si podrás Perdonarme Pero Solo observa Le dice Zeus ¿Qué vas a hacer Zeus? Me rebelaré Por primera vez Contra mamá Al menos Te mostraré Cuanto me importas Antes de morir Por favor Huye Nami Esta será Mi última acción En esta vida Zeus Dice Nami Sorprendida Plop No hay zona ¿Es en serio? Me estoy quedando Sin energía Le está sacando El alma Le está quitando El alma En verdad En verdad Eres un idiota Zeus Le gritan a mí Ahora cómelo Hera Toma Estas black balls Como mi último regalo Cómelas Y huye Zeus No puedo Me están arrancando El alma Así no puedo comer Ni saborear nada Buen provecho Dice Hera Que se las come Gracias Zeus Senpai Se comió a Zeus Y a Hera Eso ha estado exquisito Me siento más poderosa Se lo ha tragado Dice Usopp Debemos aprovechar La situación para escapar Le dice Tama Tirando de Usopp Otama Vamos Deprisa Otama ¿Por qué estás huyendo de mí? Le dice Big Mom Odio a la gente Que se va de mi lado Peligro Tama Me dan ganas De matarlos a todos Dice Big Mom Y ahora está Incluso Incluso Tama está llorando Y Kid Kid La agarra Punk Gibson Y le da En toda la cara Hostia ¿Qué? Big Mom Vemos que es Nami La que está en el piso Una cortina de humo Y atrás está Big Mom Kid Dice Big Mom Mientras se levanta Lárguense de aquí Mugiwara Ella es mi presa Capitán Kid Gritan Nami Y Usopp Estaba viendo Pero Tama No, no está gritando Simplemente está sorprendida Techo Del domo De la calavera Desde el inicio Sabía Que este sería El resultado Al final Solo ha sido Otro tonto Que se hizo Con un arma poderosa Que no sabe utilizar Los seres humanos Nunca perderán La esperanza No No dejan de creer Son una molestia Eso Es lo que los hace peligrosos Hacía mucho tiempo Que nadie Me hacía perder Los estribos así Creo que he cometido Un error Y se tapa la cara Kaido En lugar de lanzarte Debí cortarte La cabeza Y declarar Mi victoria Ahora todos Seguirán pensando Que puedes derrotarme Pero ¿Acaso tú Aún puedes hacerlo? Y Perdimos la batalla Tal y como venía Anunciando Hace ¿Cuántos vamos? Hace 13 capítulos Que vengo anunciando Que esta batalla La vamos a perder Más también En realidad Vengo diciendo Hace rato Luffy ha caído ¿Qué pasará Con el destino de Wano? Ahora Hay Las No hay manga La próxima semana